Ok, en esta ocasión voy a hablar acerca del sensor TPS o el sensor de posición de mariposa de aceleración. Vamos a ver las fallas o los síntomas que provoca en el auto cuando falla. Entonces, primero que nada, quiero aclarar que voy a hablar del sensor TPS de tres cables, que es el que trabaja en los sistemas que tienen cuerpo de aceleración mecánico o de chicote, como es el caso de este auto, por ejemplo. En el caso de los autos que traen cuerpo de aceleración electrónico, van a traer dos sensores TPS, pero de eso ya hablé en otros videos. Ya mostré cuáles son las señales de los sensores TPS. En este caso voy a hablar del sensor TPS, que es nada más uno, y que viene en el cuerpo de aceleración mecánico o de chicote. Entonces, el sensor TPS es un sensor muy importante, es ampliamente conocido. Básicamente, en pocas palabras, lo que va a hacer ese sensor es convertir el movimiento de la mariposa de aceleración en una señal eléctrica expresada del voltaje, la cual reporta directamente a la computadora. Y la computadora va a utilizar esa información importante, esa señal bastante importante, para gestionar lo que es el control de la inyección de combustible, para controlar la marcha mínima, las aceleraciones, entre otras funciones bastante importantes. Y la ubicación que tiene este sensor TPS es justamente en el cuerpo de aceleración. Vamos a tener en un lado lo que es el resorte. Por ejemplo, en este auto tenemos en este lado el resorte y el chicote, y del otro lado vamos a tener el sensor, que va a ser de tres cables, que es precisamente este, y precisamente ese sensor que está a un lado del cuerpo de aceleración, va a ser el sensor TPS, o sensor de posición de mariposa de aceleración. Y básicamente, el sensor TPS va a ser un potenciómetro, el cual va a tener una resistencia variable, y esta resistencia va a variar dependiendo de la posición de lo que es la mariposa de aceleración. Aquí tengo un sensor TPS, en este caso es para otro auto diferente a este, pero básicamente va a estar ubicado de esta manera, a un lado de la mariposa de aceleración. Entonces, a medida que la mariposa de aceleración se mueve, se va a mover el contacto, y la resistencia va a variar dependiendo la posición en la que esté el plato o mariposa de aceleración, y eso nos va a hacer variar el voltaje. Generalmente, cuando el plato de aceleración está totalmente cerrado, vamos a tener más resistencia, por lo tanto vamos a tener menor voltaje, y a medida que vamos abriendo lo que es la mariposa de aceleración o el plato de aceleración, la resistencia va disminuyendo y los valores en voltaje van aumentando. En otras palabras, entre más vayamos acelerando, más vayamos abriendo la mariposa de aceleración, los voltajes van a ir subiendo. Generalmente vamos a ver valores, los más bajos alrededor del medio voltio, y los más altos van a ser de 4 o 4 voltios y medio, más o menos. Cada auto va a tener sus valores específicos diferentes, pero a grandes rasgos es lo que vamos a estar viendo en cuanto a la señal. Vamos a hablar de las fallas más comunes o los síntomas más comunes que presenta el auto cuando está fallando lo que es el sensor TPS. Primero que nada, cuando este sensor está fallando, lo que podemos tener es la luz del check engine con códigos de falla del sensor TPS, que pueden ser el P0-121, P0-122 o P0-123, y algunos otros códigos específicos. Y básicamente estos códigos van a ser códigos del sensor TPS, códigos de señal baja, de señal alta o de señal incorrecta del sensor TPS, generalmente lo que vamos a estar viendo cuando tenemos fallas en el sensor TPS. Otro problema que podemos tener, y es muy común cuando falla el sensor TPS, son los problemas en el control de la marcha mínima, y generalmente acompañada de marcha mínima demasiado alta o un auto que se acelera demasiado, generalmente es lo que se ve cuando falla lo que es el sensor TPS. Y adicionalmente a los problemas de control de marcha mínima, también vamos a tener el síntoma de que el motor o el auto se apaga muy fácil. Al acelerarlo o al intentar cambiar a las velocidades de la palanca selectora de la transmisión automática, va a ser muy fácil que el motor se apague, ya que si este sensor falla para la computadora es muy complicado regular lo que es la marcha mínima, por lo tanto va a ser muy fácil que se apague el vehículo. Otro síntoma también bastante desagradable es la mala experiencia de manejo, y concretamente cuando falla el sensor TPS y se puede todavía manejar el auto, generalmente lo que pasa es que el auto se jalonea, y principalmente vamos a notar el jaloneo cuando aceleramos, y cuando la transmisión automática va haciendo los cambios de velocidades, los cambios los hace muy golpeados o se siente el jalón cada vez que hace un cambio, se hacen los cambios muy bruscos en otras palabras. Otra de las fallas que también son bastante comunes con este tema del sensor TPS, son las fallas en caliente. Algunas veces, como lo menciono, ese sensor TPS empieza a fallar principalmente en caliente, a veces hay autos en los cuales se arranca el vehículo y funciona normal mientras está frío, pero conforme va agarrando temperatura, el sensor empieza a fallar, y empezamos a tener alguno o más de alguno de los síntomas que ya mencioné anteriormente. Y pues nada más, por ahora lo voy a dejar hasta aquí, gracias por haber visto el video, gracias por todo el apoyo que le han dado al canal, y les recomiendo que se suscriban y sigan al pendiente del canal si no están suscritos, ya que se vienen muchos videos de este estilo de mecánica y electricidad automotriz, y pues nada más, los invito a que sigan aquí en el canal y hasta la próxima. Gracias por ver el video.